Unuuu Venga, dale Yo te cleo, ¿vale? Espera, tío Vale, 0, 0, 0 Vale, esto es... Perfecto, ¿no? Si Ya Ah, vale, si Final Vale, he empezado Pero, espera, el... Vale, el marcador Cero Cero Doble Vale, vale, vale Vale, Iván 45-24 Perdón por la intromisión Es que... Aquí el colega Venga, vamos a la cañita 80-48, ventaja para Fox De hecho, tiene buen match al contra Turling Que es el peor que tiene Turling Sí No, no es el peor Sí, sí, sí Creo que no salen la fe O Mario No Dale, y da el backer Fox es mucho, pero... Tengo un poco Mario Bueno, pero no Parece, no, pero... Pero Mario es más tight A posión da igual que sea aflo A Mario no Por eso no son esto Por eso no son esto 128-66 Aunque Ramonim se conoce este matchup bastante Presiona, si Ramonim se ha oscidado mucho Y... En el que no hace ningún El problema es que David es David Y pues... El tío... ¡Ahora! 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 ¡Pero te quedo! ¡Vale! 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 En este torneo todo el mundo va muy agresivo Sí, o sea... La bomba la ha extendido la HitBots ¡No! ¡Ah! El ha hecho bien ahí Llega ¡Ooo! ¡Ahí, ahí! ¡ お! ¡Es la taunt! ¡Esto está felicitos! Sí, es solo el butoncheck, eh No lo son los animales Vale... ¡Oh! Lo tiene contra el borde Eso es lo que quiere Eso es lo que quiere Vale, yo lo fuera bien Sí El niño Oh Cuidado Oh, que buena Espera, me toca la siguiente Vale, después de remontar Creo que estoy complicadillo Pompacer Pompacer o un FD más Pero ese Paker Se lo lleva 1-0 para Iwinju Pompacer o un FD más iban iban si coloca la camara para nuestros majitos abajo hay hay they don't know the way they don't know the way oh no ha habido respeto no se si ha habido respeto porque le ha pegado justo cuando acabado es bastante bueno el de Fox creo que el mejor es el de Bayonetta bueno el de Bayonetta es que el de Falcon es capaz fácilmente de ir ya que tambien el de Darkhunt el de Bayonetta esta mas atrañado su conectaje le ha subido 91 en nada es que aah no llevamos ni en verdad ojale ida no ojale con mucho cuidado aunque puede por o por poco por poco yo creo que se se puede esperamos aip he hecho el Delay con el Alfer con el Alfer yo se lo que hago y se rie vale up throw el tiro para arriba es la zona mas peligrosa para HOTS si pero es que no tiene que estar ojale ojale Fismash no pero guarda las altas ¿que hay que hacer ahi? bueno que te vio por cierto oh le responde con un muy buen fer Coge la bomba... ¡Oh! 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 ¡Vaya combo que ha hecho tú! ¿Qué? En fin... ¿Qué ha pasado? No sé la manera... Y ahora, no sé la manera... Tú, tú sabes la manera... A ver... A ver... A ver... ¡A ver! ¡Se saca Luzina! ¡Se saca Luzina! Bueno bueno... Vaya cosa más rara... La verdad es que ahora... Con Luzina... Nos tiene un poco mejor... ¡Dice! Veadik, cuidado. ¡Es que el Zoolink... no le salía en ese momento muy viable! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ah! Bien, ahora va en ventaja, bueno, reñido, sí. Ha sabido volver con rapidez. Vamos a ver, oh, la hace de contra, pero que los pies son... Joder, hay una ruptura de escudo ahí, eh. Y ese aper se lo lleva. Ojo, se lo puede llevar. Puede haber oído ya el bloque ahí, Jesús. Se ha intentado bajar, pero no ha podido por... Sí, sí, ha intentado bajar. Ojito. Porcentaje. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No puede ser! Un 3-0 sólido por parte de... Yo te gano. ¿Qué pasa en la Grand Finals? ¡Te odio! ¡No! ¡No! ¡No!